Malos pensamientos presenta Importados, la gente que importa Uruguay continúa otorgando residencias a inmigrantes ante el aumento en la demanda de permisos laborales que hay en el país El único medio que se encarga de darle la bienvenida a quienes deciden vivir en Uruguay Salí de mi país buscando una nueva vida y pensando que en Uruguay podría obtenerla Porque nadie es profeta en su tierra, nuestro país le da la bienvenida a miles de importados Es una historia sin principio ni fin ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y dónde el Uruguay? Todavía no tengo trabajo fijo, pero a veces consigo lo que le dicen changas ¿Cuándo, cuál y cuánto se eligieron nuestro país? Uruguay Llega a malos pensamientos, importados Me dijeron que había mucho trabajo, que pagaban bien, y no, me ha salido lo contrario, todavía no ha hallado empleo Importados, la gente que importa Importados es una nueva sección en malos pensamientos que habíamos presentado el año pasado Y que hoy merece estar nuevamente al aire Para escuchar a los cubanos que están en Uruguay respirando democracia y verdadera libertad ¡Sándor está en la línea! ¡Hola, Sándor! ¿Cómo te va? ¡Hola, Peti! ¡Hola, Sándor! ¡Buenas tardes, Peti! ¡Gracias! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre, cojones! ¡Viva Cuba Libre! ¡Disculpa la palabra! ¿Cómo estás, Sándor? ¿Cómo te enteraste de lo que está pasando en Cuba desde este fin de semana? Peti, ayer, o sea, reviso mis redes sociales, como una persona en un mar y me empieza a salir todo Y yo, papá, ¿qué está pasando? Llamo a mis padres y me empiezan a contar y me entero por amigos y todo esto me entero hasta las 2 de la tarde de ayer 13, 14 horas de ayer porque el gobierno tumbó el internet completo en el país El país ahora mismo está incomunicado El gobierno bajó el internet y están todos incomunicados Sí, por la parte de las redes sociales, de internet y eso, sí, están todos incomunicados Yo me comunico con mis padres hoy en la mañana porque los llamo al teléfono fijo de la casa Bien, Sándor, ¿dónde viven tus padres? Mis padres viven en La Habana, La Liza Bien, ¿y cuánto hace que estás en Uruguay, Sándor? Yo estoy acá en Uruguay, Peti, hace 2 años y un poco ¿Y por qué elegiste Uruguay, Sándor? Eh, Peti, lo elegí por el tema de los papeles, de los documentos ¿Entiendes? El gobierno nos ayuda mucho por esa parte Bien, entonces, llegaste a... ¿Tu idea era conseguir los documentos y después viajar a Estados Unidos o viajar a otro lugar? No, realmente no, mi idea era venir y nada, establecerme como lo he hecho Bien, y hace 2 años y pico que viniste, ¿cómo te fuiste de Cuba? Yo salgo de Cuba hacia Guyana, yo tenía un apartamento y lo vendo Y con ese dinero, bueno, me costeo todo Salgo de Cuba hacia Guyana, que Guyana era libre visado Sí Y de Guyana, bueno, los llamados coyotes Guyana, Brasil, Brasil, Uruguay Bien, es tan fácil decirlo así Pero qué difícil debe haber sido vivirlo De Cuba a Guyana, ¿cómo te fuiste? No, de Cuba a Guyana, Peti, agarras un avión normal Tagas tu pasaje y agarras el avión Como le dije, es libre visado, era libre visado Perfecto, pero después en Guyana ¿Te agarran los coyotes o te contratás un coyote? ¿Cómo es el tema? Contanos Sí, yo en lo personal ya tenía el coyote contratado desde Cuba A raíz de un amigo que ya estaba acá en Uruguay Que me pasa el contacto Bien Llegando nosotros a Guyana, el coyote nos estaba esperando Nos lleva hacia una casa, en esa casa estamos hasta el otro día Al otro día nos lleva un aeropuerto, en ese aeropuerto agarramos una avioneta Hasta la frontera de Guyana con Brasil La frontera de Guyana con Brasil La pasamos, un taxi, hasta otra casa Y en esa casa estamos ese día Al otro día en el mismo Brasil, Peti, agarramos cinco aviones En Brasil Hasta llegar a la frontera De Brasil Con Uruguay Ya en Uruguay, bueno, como usted sabe All new hasta acá está Montevideo Pero no, Peti Es bien fácil O sea, tienes Minedo, claro Porque al final es travesía Pero no, es bien fácil Es bien cómoda O sea, teniendo la plata y pagándolo bien Claro Hay que la pasan mal A eso voy Te fue fácil a vos porque tenías el dinero al vender tu apartamento Claro Vamos a contarle a la gente que los coyotes Se le dice coyote a la persona que Tiene todos los contactos o la forma de trasladarte de una frontera a la otra Exacto, claro O sea Y Peti Peti, le digo más Pará, dentro de la ilegalidad, obviamente, ¿no? Sí, sí, claro Es ilegal, claro Es tráfico de personas Bien Le digo más, Peti Uno conociendo Hace esa travesía hacia acá gratis Yo me gasté 3.000 dólares Americanos Para llegar acá Y uno conociendo Esa travesía la puede hacer Fácil Sin problema Claro Pero hay mucha gente Que lo que vos hiciste Con Con 5 avionetas Dentro de Brasil Lo tiene que hacer Cruzando la selva A veces a pie A veces en bus Claro, no es fácil Sí, no, no es fácil, sí Claro Y viniste al Uruguay Viniste a Montevideo Y Llegaste justo en época de elecciones Llegué exactamente Con las elecciones Peti No entendía nada Imagínese Yo acostumbrado a que en mi país no hay elecciones Y no entendía que pasaba Cabra Me quedó Colgado En la mente Las declaraciones de Carolina Cose ¿La conocés a Carolina Cose? Sí, Peti, sí Sí ¿Vos escuchaste lo que dijo? Lo escuché Sí, lo escuché Escuchá que vale la pena Cuba es una sociedad diferente Que encontró un camino diferente Este Que tiene una gran cantidad de aspectos de la realidad Que son poco conocidos Tienen su forma de participar Que nos es extraña a nosotros Este Diferente No lo considero una dictadura ¿Qué sentís cuando la intendente de Montevideo dice No considero que Cuba sea una dictadura? Peti, imagínese Son muchas cosas Como ella piensa Gran parte del mundo Porque es lo que esa dictadura Le vende al mundo Ahora Y No sé ¿Vos podés Vos podés Contarnos ¿Por qué Considerás que hay Una dictadura en Cuba? Bueno, Peti En Cuba Por ejemplo El internet Es muy Restringido El internet En Cuba Existió Capaz Tres, cuatro años atrás En Cuba Cuando tú terminas El 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 pachiller El 12 grado Como tal Como le llamamos nosotros Estás Obligado A un servicio militar Activo O sea Le das Dos años de tu vida A esa dictadura Te pones un uniforme verde Y vas a tirar tiros Y vas a hacer guardia Y vas a aguantar Millones de cosas Que no se las deseo a nadie En Cuba No puedes Elegir a tu presidente Eso no existe Por eso Después que le expliqué Porque cuando llegué acá Que vi las elecciones Y eso Me quedé Guau Y esto que Es que son tantas cosas Peti Que imagínese En Cuba Hay programaciones De apagones En Cuba No hay alimentos En Cuba No hay medicina En Cuba Baja a un hospital Y si no le das dinero A un doctor No te atiende Si no le das un pan con jamón Y una lata de refresco No te atiende Porque le está Está pasando mal también Bueno Para empezar ¿Podrías en una radio de Cuba Estar hablando al aire Como estás hablando acá? No No Peti Ya Ya estuviera preso yo Mi mamá Mi papá El perro Todo No, no No Peti Por eso me cuesta tanto hablar Porque no estoy acostumbrado ¿Entiendes? No sé qué decir Porque Porque son tantos años Yo tengo 34 años Llevo dos nada más Acá O sea Tengo 32 años Bajo una dictadura Esto es tremendo Esto es tremendo Lo que decís Porque nos haces Pensar a nosotros Exacto Nos haces ponernos En tu piel Y en tu lugar Y es lógico Lo que estás diciendo Que durante 32 años Viviste bajo un régimen Dictatorial Que te cuesta Hasta expresarte Porque hasta quizás Tenés que cuidar Tus palabras Porque así viviste Los primeros 32 años De tu vida Exacto Es lo que te enseñan Peti Desde niño En la escuela ¿Entiendes? Solo ves Patrio Muerte Viva Eche Viva Fidel Viva Raúl Y te adoctrinan Aunque uno no crea Empiezas a creer En que la revolución existe Empiezas a creer En que el comunismo existe Hasta que Ya te haces adulto Y empiezas a ver las cosas Y empiezas a ver Y dices No Esto no Esto no sirve No es así Pero desde niño Peti Desde niño ¿Entiendes? Contame por ejemplo La escuela en Cuba ¿A qué te referís Cuando hablas De adoctrinamiento? Peti La escuela en Cuba Cuando entras A las 7 de la mañana Siempre se hace Un acto político De 7 de la mañana A 7 y media Se canta el himno de Cuba Y se ponen Todos los niños En firme No sé si saben Que es firme En lo militar Sí, sí, claro Exacto Se saluda la bandera Se dicen consignas Patio muerte Venceremos Hasta la victoria siempre Viva Fidel Viva Eche llevada Viva Vivan todos los asesinos Esos que vivan ¿Entiendes? Y la doctrina en Peti Te manipulan tanto Que Te tienen atado A todos Y Es bien difícil En Cuba No puedes salir A la calle O sea Como está ahora El pueblo Bueno No sé si has podido Ver las imágenes Yo lo que tengo Mi teléfono Es para Acabar que veo algo Bueno Acá tengo a Mi hosticero Rafael Para mandarle un saludo Ya desde ahora Que Que le enseño Los videos Y Y me dice No puede ser Santos No puede ser Que pasen estas cosas Y a mí Mira ¿A qué te dedicabas Allí en Cuba? ¿En qué trabajabas? En Cuba Peti Yo era jefe De turno De una estación De servicio O sea En Cuba En la estación De servicio Trabajas 24 horas Y descansas Hasta el 22 En esas 24 horas Yo era el encargado De la estación De servicio Completa ¿Por qué vemos Autos clásicos Típicos Antiguos En Cuba Y no vemos Cero kilómetros Y no vemos Como hay aquí en Uruguay Autos modernos Peti Porque Capaz acá en Uruguay Y en cualquier país Del mundo Una persona Pueda Importar un auto O a quien tenga Negocios De auto En Cuba Eso no existe Peti ¿Entiendes? En Cuba Nadie tiene Un Un coso de eso Con autos Usados para vender En Cuba Nadie tiene una Panadería particular En Cuba Nadie pues No lo existe Y entonces Como el gobierno No le importa Como ellos tienen Su Mercedes Su BMW A ellos no le importa El pueblo Y los autos que están Son los que se quedaron Ante el truco De la revolución Que fue en 1959 Y los mismos cubanos Con Con su Los han ido Tratando Desapar Desapar Y los remotorizan Y eso es lo que hay Ahora Y cuando ve El pueblo cubano Cuando ve Que los gobernantes El poder Los Castro Y todos los Bueno Díaz Canel Y todos los gobernantes Andan en autos Lujosos Y se dan Una gran vida Y el hijo De Fidel Castro Tiene un yate Tremendo ¿Qué piensa El pueblo ¿Qué piensa el pueblo? Piensan De todo Piensan Que hasta cuando Piensan Pero en Cuba Simplemente es pensar Hasta el día de ayer Que ya el pueblo El pueblo se cansó De pensar Porque no puede No se puede hablar Peti No puedes decir nada Que te desaparecen Y más nunca te ven Hasta el día de ayer Que ya se cansaron El pueblo se cansó Peti Mucha miseria Mucha hambre Mucha gente muriéndose La gente Se están buscando En sus casas Porque no pueden más Todo mal Peti Todo mal ¿Sentís que Que lo que está pasando Desde ayer en Cuba Va a ser el comienzo De un cambio Que va a terminar Con la dictadura cubana? Sí Peti Sí 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 es así Y no se puede No se puede No se pueden detener Peti Porque si se detienen Ya No No pasa nada Bien Sándor Para terminar ¿Qué le dirías A todos Los comunistas De nuestro país Que están a favor De la revolución Y de Cuba Y de Maduro Y del populismo Que bueno Que ha abarcado Parte de Latinoamérica Pero por sobre todas Las cosas Cuba Peti Les diría Que no vayan a Cuba A los hoteles De Varadero Que no vayan a Cuba A los hoteles De los callos Le diría Que viviera Como un cubano Como un ciudadano De a pie Que viviera Con una tarjeta De abastecimiento Una libreta De abastecimiento Como le llamamos nosotros Que te da El gobierno Reaccionada Con cinco libras De arroz Para el mes Por persona Con un paquetico De café Para el mes Por persona Con una botella De aceite Para el mes Por familia Le diría Eso No Es muy rico Peti El que habla El que habla De Cuba Porque va a los hoteles Peti Porque va un todo incluido Donde no tiene que pagar nada Donde todo está Donde es algo Que no es Que es fuera de Cuba O a los callos Si es muy rico No Es vivir Peti Lo que vive El cubano A pie Que no tiene alimentos Que no tiene hospitales Para donde ir Que no tiene medicamentos Que se le muere la madre Acostada en la cama Porque no hay una ambulancia Para recogerla Que tienen que llevar A los muertos En carretillas Peti En carretillas Carretillas Porque no hay Carros púnebres Tremendo Sándor Te mandamos un gran abrazo Y para terminar ¿Qué te gustaría gritar En este momento? ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Y en la radio de risa Me doblo Y en la radio de risa Me doblo En la radio de risa Me doblo A sus pies De risa me doblo ¡Gracias!